Cuando nos ven se ponen todos locos En estos ojos como un pulver que hacen el foco Revisan, no prequisan, preguntan de todo un poco Como por ejemplo el monte Desde la casa La madre y Gerard Wow This is the Ratman Welcome to the party, ¿quieres bebe? Welcome to the party, morena tu piel Se arrela como desde el hace Llama a su amiga, hoy quieren hacer un desastre Los demás no la satisfacen Siempre les tiran, pero no cumplen su nivel Quieren ver su poder, quitarles el sostén Pero no ven, ellas no los quieren tener Ellas visten bien, se así calan bien Y también es timbrosa y sativa el je Yo no sé qué es lo que tiene ella Que la hace ver tan sexy, pero es tremenda doncella En los textos, sus curvas, poemas Y en la calle, en la farra, es la reina Que nena más bella, es una doncella Con esa carita de mar Pa' darle luces, eso es lo que me seduce Y no paro de mirarla Es una mujer coqueta, su amiga tampoco respeta Que nadie con ella se meta, la mira de toda la audiencia Aquella cintura traviesa, ella tiene la destreza De pieza cabeza, es una princesa Que nadie les interesa Es toda la gente tras ella Si por el momento Que traigan más botellas Que la rumba sigue Y aquí están las más bellas Wow, wow Hey, welcome to party, ¿quieres beber? Si, whisky en las rocas, morena tu piel Wow, ese tatuaje que no dejas ver Ya, esa sonrisa que puede enloquecer Serán sus ojos o serán sus risos Que me tiene loco, es parte de su hechizo Vino con su amiga, está dispuesta al desquicio No le importa más nada, a nadie pide permiso Y siente, como va entrando en el ambiente Mi música sonando y yo sonando indecente Me acerco a su oído y le pregunto qué se siente Y ella me responde Me hacía mucho calor Wow, wow Yo también quería verte, juro no te conocía Pero, qué bien se siente Si, el tenerte aquí de frente Si entiendo tus labios tibias De verdad que es excelente Wow, ya no te vayas de aquí Quédate junto a mi lado y no me hagas insistir Si, y veamos el sol salir Tú conmigo, yo contigo y dejémoslo así No te vayas de aquí Quédate junto a mi lado y no me hagas insistir Si, y veamos el sol salir Tú conmigo, yo contigo y dejémoslo así Baby Move me Kick Baby Move me Hey, hey Move me Baby Baby Move me Hey, hey Move me Oh Move me Baby Move me Move me Move me